Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Federico Krause, soy médico veterinario. Te invito a que te quedes especialmente en este video porque les voy a facilitar y les voy a dar mi punto de vista sobre lo que, en mi opinión, es realmente importante para el ganadero. Esto es porque hay muchísima información disponible en distintas redes sociales, en distintos ámbitos, en el mismo campo, digamos, donde tenemos acceso a diferentes visiones y a opciones, pero lo primero que quiero que entiendan es que cada campo, cada establecimiento ganadero es un mundo aparte. Y lo que verdaderamente une a todos los ganaderos y a todos los que están en esto es que justamente están en un negocio. Tienen que tener claro que manejan una empresa y que en el caso que vamos a hablar a continuación, que es el rodeo de cría, la cría como un eslabón fundamental y que para muchos ganaderos en el mundo es su fuente de ingreso. Entonces lo que quiero que vean y entiendan en este video es que el corazón de la cría, sumando a que muchos nos apasiona esto y lo hacen con mucho cariño, pasión, hay que meterle la cuota de profesionalismo, de capacitación y de entender que lo primero que tenemos que ver es el producto que vamos a generar en este emprendimiento que es la ganadería de cría. Por eso el tema que voy a dar a partir de ahora en una serie de charlas online, acá por mi canal de YouTube, que te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y me dejes tus comentarios acerca de las inquietudes que tengas por las que voy a ir hablando. Por eso amigos, vamos ahí, vamos al tema de este ciclo de charlas que empieza en este primer módulo y que se trata Más y Mejores Terneros. El título de esta charla lo elegí muy especialmente porque entiendo que es el corazón del negocio ganadero y en ese orden, Más y Mejores Terneros. Es importantísimo entender que, como les decía anteriormente, que esto tiene que manejarse como un negocio donde el producto, primero tenemos que tenerlo, que es la mayor cantidad de terneros, y después la calidad de ese producto. Y las herramientas que hoy, y las características de herramientas y manejo que les voy a dar no son nada de lo que no conozcan, pero sí hay que bajarlo a tierra y utilizarlo y empezar a entender. Por eso cuando vamos al campo, estamos en nuestro campo, recorremos, vemos, tenemos que verlo como un, justamente, un negocio y la posibilidad de obtener el máximo reto posible sobre lo que estamos haciendo. Para eso existe una cosa que muchas veces no la utilizamos, que es el sentido común, y adaptarnos a lo que la naturaleza nos propone con el énfasis en poder obtener el mayor reto posible. Una de las medidas más interesantes que podemos utilizar es en relación a entender el proceso productivo como un todo. Y en esto se tocan temas muy importantes como es la sanidad, la nutrición, el manejo, la reproducción. Y en todos estos eslabones hay muchísimas herramientas novedosas, nuevas, y también están las herramientas que siempre existieron, que es el, básicamente, adecuar los animales a nuestro ambiente y no al ambiente a lo que nosotros queremos producir. Por más que el mercado nos pida un producto determinado, tenemos que saber que el campo está destinado a producir y a ser eficientes en su producción cuando hagamos coincidir las necesidades con lo que el campo nos aporta. Entonces, amigos, los invito a este ciclo de charlas que voy a empezar a dar. Esta es una introducción. No esperen recibir cosas que sean novedosas desde el punto de vista de innovación tecnológica, que siempre es muy bueno que la existan, pero lo que les voy a dar son pautas básicas y que, llevadas a cabo y tenías en cuenta, nos va a acercar a esa tan ansiada deficiencia económica que es lo que nos va a hacer para durar en el negocio ganadero. Así que, los invito y vean mis próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!